Hola a todos, espero que estén bien y en esta ocasión les traigo mis impresiones finales de la beta de Plantas vs Zombies Garden Warfare 2. La verdad, para ser honesto, este juego a mi me entusiasmaba bastante, lo esperaba con muchas ansias, porque el primer Garden Warfare fue uno de mis juegos favoritos de esta actual generación de consolas. Es irónico porque al principio yo no esperaba tanto de ese juego, pero después resultó ser muy divertido, muy adictivo y un juego muy interesante para jugar, es esos donde solo saltas a divertirte, te desestresas, te la pasas muy bien. Y aparte en mi canal, pues es un juego que me dio muchos suscriptores, muchas vistas, cosas que yo ni me esperaba y es un juego muy interesante para mi a muchos niveles, entonces pues si esperaba con ansias probar la beta. Entonces, una vez que ya he probado la beta, que me ha parecido un buen juego, un mal juego, una evolución o también ha traído algunos problemas. Pues, de una vez puedo decirles que este juego tiene de todo, o sea, tiene muchas cosas buenas, muchas cosas rescatables, claramente es una evolución del primero, parece que aprendieron de lo que hicieron. No es simplemente lo mismo, pero maquillado, no, que se vea más bonito, sino que de verdad trajeron muchos cambios, muchas mejoras, pero dentro de esas cosas nuevas o mejoras hay algunos problemillas que yo he visto. Sobre todo si se compara con el primer Garden Warfare, más que nada hablando en términos de balance, creo que sin que profundice más muchos ya sabrán a qué puntos voy, pero de todos modos vamos a ver si congeniamos o no. Primero, quiero hablarles obviamente de los puntos buenos, el juego es cosa de bastantes, al final les diré los detalles malos, pero dentro de lo bueno, puedo decirles que el juego me ha dejado con un muy buen sabor de boca, porque de verdad lo veo como una evolución del primero, se nota desde el nivel visual, o sea, mejoraron los gráficos, quizás no mucho, pero yo no esperaba una evolución en ese aspecto, esperaba prácticamente lo mismo, pero no lo mejoraron a muchos niveles. Entonces, los escenarios es algo que creo que es lo que más me ha gustado hasta ahorita del juego, porque se ven magníficos, o sea, los primeros escenarios, bueno, del primer Garden Warfare, estaban como si apenas empezaran a aprender a programar o a diseñar, mejor dicho, los que hicieron el juego, pero con este lo llevaron a otro nivel, está más colorido, más lleno de detalles, cosas con que interactuar, o sea, llevaron su imaginación a otro nivel, los escenarios están perfectamente detallados, no puedo ponerle pero a ningún escenario de los que yo probé, o sea, me encantó, o sea, es un deleite este juego a nivel visual, o sea, tanto gráficamente como por el diseño de los escenarios, es magnífico, también dentro de las cosas buenas, los personajes nuevos, o sea, también, era obvio que iban a meter nuevos personajes, ¿cuántos? era la incógnita, los nuevos personajes iban a desbalancearse respecto a los que ya estaban en el elenco, ¿quién sabe, no? De momento, es muy pronto para juzgar el balance, porque es una beta, habrá que esperar a la versión final para ver, pues, si estos son corregidos, pero en términos de balance, es cosa que detallaré más adelante, solo dos personajes me parecen desbalanceados, espero, espero que se arreglen, o al menos, en mi opinión, dos están desbalanceados, pero el resto me parecen bastante bien, siento que con los personajes quisieron como balancear las cosas un poco, por ejemplo, con las plantas está el cactus, una unidad de larga distancia con ataque aéreo, y ahora los zombies tienen al pirata, una unidad de larga distancia, un poco de corta, pero también con su ataque aéreo, son similares, pero también tienen sus habilidades diferentes, que hacen que juegues de diferente manera, a pesar de que ataquen de manera similar, es algo extraño, pero ha funcionado bastante bien, el resto de las unidades me parecen buenas, divertidas, sobre todo, el que a mí más me gustó, es el de el superhéroe zombie, o el héroe zombie, no sé ni cómo se llama, no me acuerdo, pero me parece genial, o sea, este juego tiene muchas cosas buenas, y dudo que decepcione a todos aquellos que disfrutaron del primer Garden Warfare, podría decir que es prácticamente una compra obligada, porque los cambios no sólo se basan en implementar nuevas unidades con habilidades, o mejorar el diseño de los escenarios, o que se vea un poquito mejor gráficamente, o sea, no sólo es eso, sino que hay modos nuevos de juego que hacían falta, yo la verdad me preguntaba, cómo sería jugar una especie de jardines y cementerios, pero con las plantas atacando, y aquí lo hicieron, o sea, es una adición bastante buena, se siente acción por todos lados, no sé, o sea, si comparas este primer, bueno, si comparas el primer Garden Warfare a este, se siente que en este nuevo hay más acción, como que las peleas son más intensas, lo cual lo hace hasta eso más divertido, se superaron totalmente con este Garden Warfare 2, y creo que de verdad, lo reafirmo, los que disfrutaron del primero, dudo mucho que se decepcionen con este segundo, pero no todo es miel sobre hojuelas, el juego, al menos en mi opinión, tiene algunos detalles que no me agradaron del todo, esto simplemente es una opinión personal, puede que ustedes lo vean de otra manera, pero sí hubo algunos detalles que no me agradaron, por ejemplo, si bien ya mencioné que me gustó mucho el diseño de los escenarios a nivel estético, en cuestión de funcionabilidad, siento que le quitaron mucha estrategia a los mapas, con esto me refiero a que en el primer Garden Warfare tenías varias rutas por donde moverte, por donde atacar, para flanquear a las plantas y llegar al jardín, para capturarlo, en este, a pesar de que sí habiendo lugares por donde flanquear, siento que los hicieron más reducidos, todo es más directo, como si fuese un choque de fuerzas, y nada más, no avanzas mucho antes de toparte a los enemigos, y todo es como muy lineal, muy directo, y en ese aspecto siento que eliminaron mucha de la estrategia que había en el primer Garden Warfare, y personalmente eso es un punto negativo, porque a mí me gustaba esto, planear una estrategia, por donde moverme, por donde atacar, si veía que mis compañeros de equipo apoyaban usando ciertas unidades, podía adaptarme a ellos, o si no ayudaban, también podía crear una estrategia en base a ello, y en este no, la batalla simplemente es directa y nada más, y se nota, porque si jugaron la beta, seguramente vieron que la mayoría de las partidas las ganaban los defensores, ¿por qué? porque simplemente ellos tienen que ponerse en una zona, esperar y estar recibiendo, los demás, los enemigos tenían que atacar directo, y no había una estrategia en sí, sino nada más avanzar, eso beneficia demasiado a un equipo defensor, y eso es lo que personalmente no me agradó del todo, Otro punto que no me agradó mucho, son los hit markers, no estoy diciendo que al darle a alguien no le hagas daño, sino al contrario, le haces daño, y muchas veces ni siquiera te das cuenta de dónde te están atacando, cuando sí me daba cuenta, era cuando tenía unidades con mucha salud, pero con unidades con salud baja o normal, muchas veces no te das cuenta, y también lo noté en que luego veía a enemigos a distancias muy largas, posicionados en las alturas, disparando a lo que veían, y yo desde lejos les disparaba, y les llevaban muchas balas, y al final como que ya trataban de escapar, porque se daban cuenta que alguien les daba, y no, o sea, no escapaban, siento medio extraño los hit markers, como que no te enteras de dónde te están disparando, y eso es frustrante, aunque eso puede arreglarse, otro punto que no me agradó del todo, es el balance de las unidades, aunque afortunadamente esto también puede ser corregido, por ejemplo, del lado de los zombies, el zombidito, esa unidad, es castrante, a más no poder, su habilidad cuando gira y dispara, tienen demasiado rango a mi parecer, te puede matar a una distancia que yo pensaba que no era posible, yo pensé que esa habilidad estaría buena para corto alcance, como de un rango de escopeta o algo así, pero no, te llega a distancias que uno pensaría que estaría a salvo, se me hace demasiado, su habilidad donde te pone como en una especie de parálisis o algo así, es una habilidad demasiado fuerte, y todavía ni siquiera ha hablado del robot que invoca, o de ese traje que invoca, es castroso a más no poder, y está demasiado poderoso, no digo que deben cambiar sus habilidades, obviamente eso no va a pasar, pero sí me gustaría que no hiciera tanto daño, o sea, si me hace demasiado daño, sobre todo el de su traje, pero bueno, habrá que ver qué pasa, del lado de las plantas, siento que no me gusta demasiado el escudo de la naranja, no sé por qué se lo metieron, siento que es innecesario, le da una fortaleza mayor de la que debiera, si bien si le puedes hacer daño aún con el escudo, eso no debería estar, no sé, siento que el juego lo están haciendo demasiado fácil, siendo que el juego de por sí ya es fácil, es un juego donde hay muchos niños, por Dios, o sea, no es complicado de usar, pero ahora, tomando en cuenta del poder de esta naranja, y del zombidito, siento que están exagerando en hacerlo demasiado fácil, tomando en cuenta habilidades como la de la mazorca, que tiene su especie de granada, que es un ataque aéreo, y se hace un spameo de este tipo de ataques, que a veces es difícil avanzar, o sea, siento que en ese aspecto se están equivocando, quizá menospreciando a los jugadores, o tratando de llegar a un público más infantil, y lo están haciendo demasiado fácil, entiendo que este es un juego para todas las edades, es un juego donde hay muchos niños, pero, no sé, lo veo mal en ese sentido, y lo noté todavía más, porque a pesar de que las unidades están hechas para trabajar juntas, difícilmente vi que la gente se apoyaba, o sea, a veces era un poco frustrante el que perdías muy fácil, o ganabas muy fácil, porque nadie hacía nada, pero bueno, aún es muy pronto para juzgar totalmente el juego, tomen en cuenta que me estoy basando en lo que vi en la beta, ya con la versión final, pues bueno, veamos que tanto cambian las cosas, esperemos que para bien, el juego vale totalmente la pena, como ven, no tiene muchas cosas malas, o al menos desde mi perspectiva, y si bien pueden ser malas, para ti pueden estar bien, lo cual no es un problema, en cuestión general, el juego es magnífico, vale la pena comprarlo, yo pienso que sí, ojalá y no nos decepcione, ojalá siga con lo mismo, que nos mantenga con mapas gratis y todo eso, esperemos que sea así, pero en fin, muchas gracias por haber visto este video, ustedes diganme qué opinan del juego, qué les pareció la beta, muchas gracias, y nos vemos en otra ocasión.